A mi oruro, oruro es folclore, oruro es producción, oruro es trabajo y cultura, oruro es deporte y pasión, tierra de hombres libres, porque así lo decidieron, donde el primer rugido de libertad se gritó, hijo del mundo contemporáneo, ejemplo y semilla efervescente de revolución. Gobiernos y gobernantes te utilizaron, golpes y levantamientos en ti se gestaron, pero nunca recibiste el auxilio cuando necesitaste una retribución, por haber entregado de tus entrañas tu riqueza, tus recursos, tu fuerza y labor, con la que sustentaste nuestra patria durante siglos sin más gratificación, que la de cumplir como hija de una gran nación, que necesita de tus hijos, de su trabajo y tesón, que la harán salir de la postergación, de la intolerancia, el racismo y la destrucción. Olvidada por algunos de tus hijos, que de ti se alejaron por diversa razón, pero querida, con orgullo y de corazón por los que prometimos quedarnos de convicción, recibiendo tu cobijo y para darte nuestra protección, porque eres la tierra de nuestros padres, de nuestros hijos y con absoluta devoción, seremos guardianes de tu riqueza, de tu infinita cosmovisión. Oruro eres pequeña en dimensión, pero eres tierra de grandes mujeres y hombres, que con su trabajo dieron de sí lo mejor, demostrándole al mundo generación tras generación. Tiesa minera, sinónimo de rebelión, castafabril y del comercio su razón. Tiesa ferroviaria, vital de la patria para su integración. Vertebral caminera, de continentes lograrás la unión. En el fútbol, en 1896, Oruro Royal se fundó, y tus cielos fueron testigos y pioneros de la aviación. Tus calles fueron las primeras en conocer el asfalto, los automóviles y los tranvías que llegaron exclusivos para vos. En tu corazón acoge Zaparia, el primer pueblo que el español fundó. Los primeros hornos fundidores de mineral y el primer archivo judicial se encuentran junto al lago Popó y su valerosa población. Y diste origen a cientos de instituciones que tu cosmopolitismo consagró. En el faro del Conchupata, la actual bandera de mi patria con orgullo y civismo por primera vez flameó. Y el sonido de los campanarios de tus templos llegaron hasta lo más recóndito de la razón. Capital de la quinoa y la carne de llama, entre muchos productos de exportación, de vocación turística con tu imponente Zahama, el nevado más alto de mi nación. Y qué más lindo homenaje descendir mi respeto y admiración a tu gente, que ama el deporte y tiene la mejor elección. San José y la mejor hinchada del mundo, el equipo más taquillero de nuestra nación. Adelante mi santo que te llevamos, prendidos tus colores en el corazón. Tierra de Udus y Chipayas, tus pueblos milenarios, que dieron cuna al sacrificado minero trabajador. De perpetua devoción y fervor folclórico religioso, históricamente fieles a la Virgen del Socavón. En el antruejo más grande del mundo y de los Andes, suenan las bandas zampoñas y tarcas, y acompañados al ritmo de las matracas de quirquinchos, cientos de fieles danzan con fe, amor y esperanza. Diablos, morenos, tobas, tincus, potolos, yameradas y huacas, cantos, púcleay, doctorcitos, caporales, huititis y antahuaras, zampoñeros, incas, callahuayas, negritos, cuyahuada y tarqueadas. Llegan a tus pies, año tras año, mamita candelaria. Por eso, si fuerza extranjera intentase azabatar tu siqueza o invadir la región, te defenderemos con nuestra sangre y encontrarán su inminente aniquilación. Oruro, la fuerza telúrica de tus venas, llenas de vetas de siglos de dolor, donde cadenas y lluvos se quebraron, diste origen al civismo en su mejor expresión. Es por eso que tengo en la frente una sola misión, la de un arte, tierra sagrada y querida, de folclore, cultura y amor. ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro! Gracias por ver el video